¡Suscríbete! Lo saco del pleins para la gente Sabe que empieza a hacer Los narcos de Los contatos, son bollinhas Los narcos de15 Los arroyos que ganan igual Y el amor nos vemos, bebé Y el cerebro es uno de los niños Y el sueño es el camino Yo no sé cuál es el deseo Pero no sé por el lado Me sacudió por el cielo Porque el tiempo ha ido soltando Porque el amor es un sueño Con su fe cabinado Cuidado Pero no llego de tu hueso Yo sigo pecado a la noche Se quivo con el polígado Y me hicieron un beso Porque po graphic Con su fe Tengo como suficiente en el bosque a verla se se arranca el pico con el cuello a la joven a verla no me dice cosita que no sabe se va a pasar con un sueño a la joven a la joven y e e